¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Oye, ayer yo te pedía un repaso, y te voy a pedir ahora que lo hagas delante de la audiencia, un repaso de cómo está la situación judicial de Podemos, porque, claro, si escuchamos a Juan Carlos Monedero, parece que San Manuel Bonomártir se ha aparecido, está por aquí paseando. Vamos a ver, ¿cuál es la situación real? Porque tú mencionas un caso y hablas de un caso que puede costarles mucho, que les puede resultar muy caro y que apunta a malversación en todo el partido. Sí, malversación y administración desviada. Los dos delitos son los que se están investigando. Por un lado está el caso Neurona, que dentro del caso Neurona se investiga en la pieza principal el desvío de 363.000 euros de los fondos públicos, de los fondos electorales, a la consultora chavista Neurona Consulting, que, como bien sabemos, es la compañía mexicana a la que se desvía este dinero sin recibir absolutamente ningún tipo de servicio. Yo creo que todos los imputados, Juan Manuel Olmo, recordemos, jefe de comunicación de Pablo Iglesias, el mismo tesorero de Podemos, Podemos incluso como partido jurídico, la gerente Rocio Bal, e incluso Juan Carlos Monedero, el mismo que hablaba, todos están imputados en este delito, en el delito de malversación al desviar dinero desde los fondos electorales, dinero público, dinero de todo, a esta consultora chavista. O sea, se están imputados por los dos delitos que hemos dicho, malversación y administración debial. Y yo creo que por esta vía sí que estas personas que están ahora mismo imputadas se van a llegar a sentar en el paquillo de los acusados y van a ser juzgados. Dentro de esta pieza se investigan otras piezas separadas, que estas sí que creo que se van a ir archivando. Por ejemplo, tenemos el tema de los sobresueldos. Creo que los sobresueldos se van a archivar, porque ya se archivaron una vez y se arrabiaron por orden de la audiencia provincial. Las declaraciones que ha habido en la última fase de los sobresueldos no han sido muy reveladoras, puesto que son miembros de Podemos que no están por la labor de desvelar qué ocurría dentro del partido. Uno de ellos, por ejemplo, la última declaración fue la del antiguo gerente, pareja de Gloria Lizo, que se llama Fernández Alarcón, y esta persona no ha querido declarar lo que sabía ante el juez. Esta persona sí que confesó a Calvete las irregularidades, pero ante el juez ha dicho que no han existido sobresueldos. Entonces, eso sí que va a hacer que esto se termine archivando. Perdóname, Carlos, ¿me decía algo? Claro, Teresa, aquí hay dos cuestiones muy importantes. O sea, la principal acusación, para que la gente la entienda, es precisamente el caso de Neurona, porque el dinero que se le da a un partido no se le da para que luego lo despiste, porque una vez que se despista, vete a saber en qué bolsillo acaba, básicamente. El dinero que se le da, se le da para que lo utilice de una forma finalista en las elecciones. Y precisamente lo que le están acusando es, oiga, usted coge el dinero, se lo pasó a una consultora, y a saber de la consultora, lo que sabemos es que no acabó en el partido, que es para lo que se le dio, pero lo que sabemos es que salió fuera. Y eso es literalmente ilegal. Y luego dos, que ellos aluden siempre y dicen, es que claro, a nosotros se nos ha declarado inocentes. Vamos a ver, las primeras informaciones a lo que apuntaban era que la cúpula que posteriormente fundó Podemos había estado recibiendo, pero en fechas muy próximas a esa fundación y en todas las anteriores, había estado recibiendo dinero de determinadas dictaduras que son realmente narcodictaduras. Y que ese dinero se trasladó a través de Fundación CEPS, de CELAC, etc. Y ese dinero les llegó. Nunca se ha demostrado que fuese falso, al revés. Se ha demostrado que efectivamente el dinero llegó. De hecho, nosotros en OQI Diario hemos publicado las cuentas de la Fundación CEPS narrando el dinero que se estaba trayendo. ¿Cuál es la cuestión? Que no se ha considerado que eso fuese financiación ilegal del partido porque ocurrió justo antes de que el partido se formase. Lo digo para que quede muy claro de qué es de lo que estamos hablando. Porque a estos señores les escuchas hablar y parece que es que son santos varones. No, oiga, por el principal proceso, ustedes tienen altísimas probabilidades por malversación, es decir, por llevarse el dinero, de acabar sentados en el banquillo y de lo primero no se fueron porque no recibieran el dinero. Se provoca que recibieron el dinero. La cuestión está en que lo recibieron antes de formar el partido y se dijo que por lo tanto no podía ser financiación ilegal. De hecho, Carlos, lo que denuncia José Manuel Calvante, el abogado purgado de la formación morada, es precisamente esto, ¿no? Precisamente que este desvío de dinero que se produce años más tarde, desde el caso Neurona, es como una deuda que ellos tenían pendiente con la dictadura chavista que anteriormente les había dejado dinero para que se formase como coalición o como partido más bien de extrema izquierda. Eso, Teresa, lo ha declarado en sede judicial. Calvante, sí. Lo ha declarado en sede judicial y también lo narra muy bien en su denuncia. Él piensa que esta devolución de dinero se debe a que ellos anteriormente habían recibido dinero de la narcodictadura chavista. Entonces, esto es como una devolución de ese dinero que anteriormente habían recibido. Y por ahí va la investigación del juez. A mí me gustaría también aclarar una cosa. Este viernes se archivó la caja B de Podemos. Que se archive la caja B de Podemos no significa que en Podemos no exista una caja B, ni muchísimo menos. Significa que la vía de investigación que se ha llevado a cabo no reúne los requisitos como para continuar la instrucción. Y esto es muy sencillo. Dentro de la caja B solamente se ha investigado un dinero desviado a una productora, a fin de Podemos, la productora Error Comunicación Popular 404, de la que nos consta que se aprobaron un desvío de 100.000 euros, pero que solamente se transfirieron que nos coste 30.000. Entonces, esos 30.000, según el último informe de la UDEF, al parecer, se habían destinado a unos objetivos concretos como comprar cámaras, cámaras de televisión, quiero decir, y demás. Que al parecer puede ser que tenga unos fines lícitos. Parece ser, ¿no? Pero no se ha investigado, que era lo que pedía la UDEF, ¿no? La UDEF le decía al juez, oye, nosotros queremos investigar todos los ingresos que se han recibido a través de la caja B, que ellos llaman caja de solidaridad, creada por el diputado Podemita Rafael Mayoral. ¿Por qué querían investigar esto los miembros de la UDEF? Por un rato muy sencilla, porque uno de los denunciantes, que es una perjudicada, que se llama Celia Cánovas, decía, es que la caja de solidaridad pone que yo he ingresado 5.000 euros y en realidad yo he ingresado 2.000 euros. Entonces, esos 3.000 euros, ¿ese le pasa por qué? Porque quizás haya ingresado, que Podemos haya ingresado esos 3.000 euros para poder blanquear un dinero de un origen ilícito. Entonces, la UDEF lo que querían los agentes, lo que querían a los jueces, lo que querían era analizar todos los ingresos para ver si ponía que Fulanito Pérez había ingresado 10.000 euros y luego resulta que ese Fulanito Pérez lleva 5 años en paro, para ver si existía ese presunto delito de blanqueo de capital. Bueno, pero Teresa, sea como sea, por lo que nos cuentas, el caso Neurona sí los puede llevar al banquillo. Claro que sí. Y yo creo que, de hecho, el juez parece ser, o como está llevando la instrucción, solamente se quiere centrar en el caso Neurona. Las otras vías de investigación las ha ido activando y la audiencia provincial ha sido la que le ha ordenado que las reales, pero él solamente quiere centrarse a nosotros por lo que nos cuentan en el caso Neurona, porque ahí sí que cree que existe delito y que estas personas pueden llegar a ser condenadas por este delito. Bueno, Teresa, muchísimas gracias por la explicación y un beso muy fuerte. Muchas gracias, Carlos. Otro. Como estas personas es que mienten más que hablan y empiezan a dar la sensación y dicen ¡No, ya está!